Aarón Martínez es un ilustrador egresado de la UNAM que se dedica especialmente al diseño de producto. Actualmente da clases para estudiantes universitarios, tiene cursos en internet sobre distintas técnicas de diseño de personajes con impresión en 3D. Roberto Francisco Ponce platicó con él y nos preparó esto. El ilustrador mexicano Aarón Martínez se especializa en la creación de personajes, modelado 3D y el diseño de producto. Parte de su trabajo se puede encontrar en redes sociales como Instagram en donde comparte sus coloridas creaciones. Desde niño quiso ser pintor, se recuerda rayando libros de animales y encontró en el dibujo el medio de expresión artística ideal que lo llevó a experimentar con tecnología y a encontrar su pasión en el diseño. Mucha gente me ubica por los personajes pero realmente soy más en el hecho de hacer producto, es lo que más me gustaría hacer, como cosas funcionales. Que no solo se quede en el personaje sino que se imprima o se haga un rotomoldeo o se haga una botarga. Aarón ha colaborado con empresas y marcas internacionales desarrollando todo tipo de productos para revistas y campañas publicitarias. En 2017 trabajó en el diseño de los tres personajes oficiales del Museo History Land de Polonia. En este recinto cultural, los adultos y los niños aprenden a través de exposiciones y millones de bloques de Lego con los que se reconstruyen las escenas de la historia del país. Ahí me tocó crear los personajes que iban a representar a ese museo. Ellos ya tenían una identidad marcada, entonces a partir de esa identidad yo hice tres personajes que después se convirtieron en botargas. Entonces llegas al museo y las botargas están ahí recibiéndote y representan eso, lo que es un caballero, lo que es un nerd y un constructor. Entonces tienen diferentes personalidades y fue algo muy interesante. Aarón también participó en el proyecto Miróculus que busca analizar microRNAs para detectar cáncer en etapas tempranas. Se encargó del diseño de la máquina y de imprimir el prototipo funcional en 3D para su presentación en las pláticas TED Global de 2014 en Río de Janeiro, en Brasil. Me tocó diseñar la máquina, la máquina que tenía todos los componentes que permitían que poder hacer una lectura de microfluidos para detectar tipos de cáncer o algunos padecimientos. Entonces fue algo muy interesante porque yo tenía esta espina de hacer producto real, no solo hacer ilustración, porque para los diseñadores industriales que conocía yo solo era un ilustrador, no era un diseñador industrial. Y para los diseñadores gráficos yo no era un gráfico, era un industrial, entonces siempre estaba de otro lado. Entonces fue un proyecto que me sirvió para tener la confianza de hacer producto. La técnica de Aarón va desde el dibujo para plasmar una idea hasta el modelado 3D y la animación. Actualmente es profesor de la Universidad Centro de la Ciudad de México y también da talleres en línea dentro de la plataforma doméstica. Aquí tiene un curso de diseño de personajes e impresión 3D y otro de prototipado y visualizaciones de producto. Realmente no es difícil, es simplemente buscar la información. Si en la escuela no está la información, pues está internet, está YouTube, hay cursos pagados, cursos gratis, presenciales. Entonces realmente para hacer lo que yo hago solamente es saber manejar el programa y entender qué formas utilizar para modelar. Si va a ser un cubo, una esfera, cuántos segmentos. Y es lo que trato de mostrar cuando doy clase. Entonces enseñarles más que hacer muñequitos a entender las formas, la geometría y a partir de eso pueden hacer lo que Dios quiera. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.